13 cosas sobre mí Mi cumpleaños es el 24 de marzo Me gusta mucho dormir Es tan lindo Soy experta en el parkour Mi mejor amigo es Ringo Bueno, nos conocimos en videollamada Pero igual nos divertimos mucho Así que lo considero mi mejor amigo igual Tengo cuatro hermanos Naranjita, Doosan, Cemento 2.0 y Cuadro Otros de mis amigos son las zapatillas, los zapatos o las pantuflas De hecho, me suelo dormir arriba de ellos a veces Son un buen colchón Me gusta mucho la música Me relaja un montón para dormir y esas cosas Mis dueños no me dejan Pero de vez en cuando cuando me encuentro un papel en el piso Y viste, no sé, me lo como, es que está rico Ellos no saben el sentido de la vida Para mí todo es rico Hasta el papel Les tengo que admitir eso Perdón dueños si están viendo esto Mi platillo preferido es la ensaladita que me hace mi dueña Me desespero por ella Mi color favorito es el violeta Este es el peluche con el que paso el día De hecho, le saco un ojo Perdón peluche Me gusta jugar a la play con mis dueños Tengo una debilidad con las puertas abiertas Cada vez que me encuentro con una No puedo evitar pasar Soy muy curiosa Gracias por ver el video Y espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima aventura